Bien Venezuela, continúan nuestros contrastes y yo quiero mostrarles este regalo que tengo acá, una chapita de la Misión Nevada. Y yo quiero contarles a ustedes más acerca de esta iniciativa, este proyecto que realizan jóvenes venezolanos que además aman a los animales y tienen ese respeto por la vida. Quiero contarles que la Misión Nevada es un proyecto colectivo y revolucionario que se enmarca dentro del quinto objetivo del Plan de la Patria 2013-2019 en el cual se integran los derechos animales y los derechos de la Madre Tierra en la Misión del Hombre Nueve y de la Mujer Nueva brindándole ayuda a los animales en situación de calle, creando conciencia en los seres humanos hacia el cuidado de estos indefensos y de la Pachamama. Para eso quiero dar la bienvenida a amigos que nos acompañan en la mañana de hoy en nuestros contrastes y que además nos van a hablar un poco más de todas las actividades que se realizan para mantener tal vez en salvaguarda a estos pequeños indefensos que lo único que saben es dar amor, cariño, compañía y que bueno, a veces son víctimas tal vez del egoísmo del ser humano y por supuesto de todo eso que lleva a cabo dentro de ese egoísmo que a veces no nos damos cuenta que nos imprime. Por eso quiero darle la bienvenida a Adriana Zafon que nos acompaña, también Tadeo Cosma, Entrina Calderón y Andreina Avellaneda quienes son todos integrantes del colectivo Nevado. Y algo importantísimo es lo que se va a vivir este fin de semana, específicamente el sábado 4 de octubre, el viernes 4 de octubre, es decir, el día de mañana a partir de las 8 de la mañana, una marcha en apoyo por supuesto a este colectivo, a esta iniciativa y si usted quiere participar, preste atención. ¿Quién puede comenzarnos tal vez haciendo un breve resumen cronológico de lo que ha sido Misión Nueva hasta llegar a este punto, que ya está un poco más constituido, a esperar entonces de que esté completamente respaldado y sea una misión a gran escala? Sí, mira, bueno, desde el año 2007-2008 el artista plástico Omar Cruz viene planteando la idea de la creación de la misión, ¿no?, como tal. Pero este año justamente es el bicentenario del encuentro entre Bolívar y Nevado en los Andes, o sea, su perro Nevado que lo acompañó incluso hasta la batalla de Carabobo, donde muere atravesado por una lanza de los realistas. Y por eso mismo decidimos lanzar los colectivos, ¿no? Mientras se va dando lo de la misión, nosotros a nivel popular vamos dando respuestas. Y, bueno, en eso estamos ahora, se han creado espontáneamente en todo el país, ¿no? Perfecto. Algo muy importante, Adriana, me estabas contando que lo importante de todo esto es que, bueno, aunque no se tiene una sede, se ha estado trabajando unido con refugios de animales, específicamente varios menombrados que están acá en Caracas. Y la idea, por supuesto, es que nosotros, por medio de los medios de comunicación, le hagamos un llamado a las instituciones públicas o a las empresas privadas, que nos puedan ayudar, por supuesto, comida, animal, vacunas, todo lo que pueda tener que ver con el cuidado de ellos para nosotros poder ayudar. ¿Cómo se hace ese enlace, por supuesto, con los refugios de acá de la ciudad capital? Bueno, primero, este es un afiche que les trajo el Colectivo Nevado para acá, para Contraste, y bueno, para todo el canal, para todo BTV, para que lo tengan como emblema y como algo emblemático y para que sepan que nosotros estamos y que nos apoyen. Entonces, se los voy a dejar por acá. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Este es el generado histórico. Este, este es, exacto. Hermoso. Vemos entonces acá al presidente, digo, al Simón Bolívar, libertador de la patria, padre de la patria, con su acompañante, el mejor amigo, como siempre, del hombre, desde todos los tiempos, Nevado. Ok, bueno, fíjate, nosotros, por supuesto, que en apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro y su gobierno efectivo de calle nos dimos a la tarea de salir a las calles a recorrer los refugios, que todos sabemos que son pocos y que están saturados de perritos y de gaticos o de perros y gatos. Entonces, ellos necesitan medicamentos, necesitan alimentos. Todos sabemos que ahorita los alimentos para los animales están muy caros. Entonces, nosotros estamos proponiendo dentro del colectivo que nuestro gobierno nos apoye a hacer una fábrica socialista de alimentos para perros y para gatos y para todos los animales para ir sustentando, para ir ayudando, porque son muchas las necesidades. A veces las personas no ven porque por su apuro, no sé, pero no se dan cuenta que por lo menos en la entrada de un metro o en la calle está un perro, un gato, que necesita comida, que esté enfermo, que necesita esa mano amiga que lo sane, que le dé cariño, que le dé amor, que lo ayude a recuperarse, que lo alimente. Entonces, nosotros estamos trabajando como colectivo haciendo eso. Si ayudamos a varios refugios, claro, necesitamos, por favor, que la empresa, tanto privada como la empresa pública, como el que quiera, que nos done, si no pueden donar alimento para perros y para gatos, hay muchas formas de colaborar, hay muchas maneras de ayudarnos, hay muchos tipos de comidas que pueden donar para ayudar a estos animalitos. Los refugios, bueno, son varios, está el refugio del Junquito, Caricuao, Montalbán, Carapita, La Vega. Sí, somos de nivel nacional. Y bueno, necesitamos, el colectivo Nevado necesita que se cree una conciencia a través de la sensibilización para que todo el mundo sepa que ese perro, ese gato, cualquier animal, cualquier animal siente. Entonces, necesitamos, de verdad, voluntarios y que nos ayuden con las donaciones, porque nosotros trabajamos con las donaciones que tu pueblo nos das. Claro. Andrina, Andrina, ¿existe alguna cifra, algún índice de qué cantidad de poblacional existe de animales? Estamos actualmente realizando un censo de la mano de los colectivos organizados. La comunidad se organiza y están comenzando a hacer ese censo para llevar a números la cantidad de perritos y de gatos y de todos los animales que tenemos en las calles. Si bien es importante el apoyo económico, el apoyo en especies, en alimentos, medicamentos, insumos para los animales, también es importante ampliar el número del voluntariado. Si bien somos bastantes, con un corazón bastante noble, que estamos sin recibir ningún tipo de lucro, solo aportando nuestro trabajo, nuestro amor y nuestro cariño por los animales, es bien importante que tú, que estás allí en la calle, en la calle de tu casa, en la calle, en cualquier lugar, y tienes esa sensibilidad, ese amor hacia los animales, Misión Levado te abre los brazos para recibirte con tu trabajo si no puedes hacer otro tipo de aporte. También es importante eso señalar. Por supuesto, Andrina, un punto de contacto y redes sociales donde las personas que, como dice Andrina, están interesadas en participar, más allá de tener la posibilidad de donar algo, quieren donar su ayuda, por supuesto, su amor dentro de este trabajo. ¿Cómo pueden hacerse parte del equipo? Ok, bueno, primero gracias por la invitación. A ustedes. A la oportunidad de donarte. Bueno, para conocer lo que es la misión, los invitamos a que revisen nuestro blog, misionnevado.blogspot.com, ahí aparece desde nuestros inicios la información más importante que hemos manejado, tenemos una cuenta en Facebook que se puede buscar hacia la misión nevado, tenemos también la cuenta en Twitter, arroba misión nevado y el correo misiónnevado2013, arroba gmail.com, ahí pueden escribirnos, pueden enviarnos propuestas que tengan. Mira, la mejor ayuda que nos pueden ofrecer es precisamente organizarse en colectivos nevados. Claro. Las personas voluntarias de su comunidad. De su comunidad. Cada comunidad puede tener, debería tener su colectivo nevado y trabajar por los animales de su comunidad y por supuesto ayudar a otros. Pero si todas nos organizáramos de esa manera, oye, la ayuda sería... Llegamos a más gente, sensibilizamos, que es una de nuestras labores. Y a su vez recordar que cada animal en situación de calle, cada animal es corresponsabilidad de la comunidad. Muy importante. Si nosotros tomáramos acción con respecto de eso, ese índice bajaría. Así es. Nosotros ahí tenemos mucho, por supuesto, que ampliar, que hablar más de este tema. Vamos a hacer una breve pausa y también tocar más adelante que solamente el trabajo que tenemos ahora no es accionar sobre lo que ya existe, esta problemática, la cantidad de perritos giráticos en situación de calle o de riesgo grave que vemos que en las calles son atropellados por personas que ni siquiera se bajan a prestarles un tipo de colaboración, les dejan malheridos. Yo digo, Dios mío, es como tener una falta de sensibilidad tan grande. Y bueno, también crear esa conciencia que es como el segundo paso para que esto merme y deje de suceder porque a veces vemos que personas cuando no tienen cómo mantenerlo o están aburridos porque es una moda, simplemente lo echan a la calle. Entonces hablar un poco de esto y por supuesto ir creando conciencia también. Hacemos una pausa y por supuesto al regreso estaremos hablando aún más de la emisión de Bado y si usted quiere participar, bien pendiente. Bien amigos, quizás muy pocos se recuerden del perrito que acompañó por 13 kilómetros al comandante Hugo Chávez en su viaje final hasta el cuartel de la montaña. Algunos lo llaman nevado o guardián, pero su nombre verdadero es Brazón. Un fiel animalito que ha sufrido muchas dificultades como emprendamientos y atropellos pero gracias a un proteccionista individual volvió a caminar. Fue rescatado hace cuatro años de la mano de Johnny Vera, sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana. Y aún hoy Brazón va al cuartel de la montaña semanalmente a acompañar al comandante supremo de la revolución Hugo Chávez por supuesto en donde reposa. Algo importantísimo es destacar todo lo que pueden los animales, en especial los perros que tienen como una conexión particular con los seres humanos, esa solidaridad. Ellos, cuando nosotros que convivimos con animales y bueno las personas que me conocen saben que amo a los perros y que en mi casa tengo perros y gatos, saben que nosotros vivimos ese bienestar, esa plenitud que nos dan y nos damos cuenta que tienen una conexión tan increíble que se dan cuenta cuando estamos tristes y te acompañan cuando estamos alegres, ellos se alegran contigo y viven cada una de esas etapas. Entonces es como darnos cuenta de que es un compañero, un gran amigo que además depende completamente de nosotros es como un hijo tal vez para los que tenemos animales y bueno algo importante es poder nosotros que estamos en, ustedes que están en sus hogares enlazarnos con estas personas que bueno que ya están con ese plan articulado para lograr ayudar a los que están en mayor necesidad. Y para eso quiero que ustedes nos den toda la información también de esta marcha que vamos a asistir el día de mañana viernes 4 de octubre donde también se conmemora el día de San Francisco. Y algo muy importante también es que se conmemora que hace un año se cerró la campaña de las 7 avenidas que recordamos, bueno que... Más de 7. Más de 7. Más de 7. ¿Quién nos puede entonces invitar formalmente y decir de dónde a dónde vamos a estar nosotros acompañando esta nueva iniciativa? Sí, mira, este bueno, se convoca a las 8 de la mañana en Parque Carabobo y se va a marchar hacia la esquina Pajarito, donde se va a entregar un documento para después introducir una propuesta de modificación a la ley. Lo que pasa es que la actual ley que tenemos de protección de la fauna doméstica, de libre en cautiverio, tiene algunos artículos un tanto polémicos y si se quiere contradictorios como el artículo 33, que prácticamente sentencia a los perros de raza Pitbull al exterminio por un vacío legal que tiene, sí, a los mentizos de Pitbull, en su tercera disposición transitoria, porque dice que a partir del 1 de enero del 2015 se puede ir a la tenencia de estos perros, de esta raza. Bueno, el artículo 13, que también sentencia a muerte a nuestros hermanos animales en cierta condición. Ajá. Y bueno, ahorita que estamos hablando de la parte del proteccionismo de Misión Nevado, del Movimiento Nevado, también es importante hablar sobre la necesidad que tenemos de cambiar el paradigma. Claro. De nuestra relación con, tanto con la madre naturaleza, la madre tierra, como con nuestros hermanos animales. Sí, señor. Porque si seguimos por la vía que desarrolliste, que nos ha impuesto el capitalismo, mira, nos aproximamos a nuestro propio exterminio, como decía el comandante Chávez de Copenhague, como dijo, bueno, en reiteradas ocasiones. Y bueno, y hablando sobre esa sensibilidad del comandante Chávez, bueno, varias veces lo ha dicho, pero hay una anécdota especial cuando el para de una caravana que va por la carretera y se detiene a recoger una perrita, que tiene una perrita, una patica fracturada, y ahí es donde nos exhortan a desarrollar la sensibilidad, que dice que la capacidad de amar es infinita. Claro. Ahí entendemos nosotros que es prácticamente una orden para que nos ocupemos e incluyamos en nuestra revolución, que es altamente inclusiva a nuestros hermanos animales. Algo de la biodiversidad también. Claro. Como estábamos conversando ahorita, la biodiversidad tiene que ver con todos los seres que habitan dentro del planeta Tierra, dentro de la Pachamama, inclusive nosotros el hombre, el ser humano. Si nosotros no cuidamos todos los recursos naturales que tenemos y los animales, muy pronto va a llegar a evitar nuestra destrucción, como decía nuestro comandante Chávez. Entonces yo creo que es necesario reforzar esa parte y también proponer a los alcaldes, proponer a nuestro presidente que se haga lo mismo que se hizo en el 2011 en Ecuador, que Ecuador ha sido el único país en el mundo donde la Pachamama, la Tierra, es considerada como un sujeto de derecho con todos sus organismos vivientes, todos los animales, las plantas, todo. Aquí tengo el artículo 71 de la Constitución de Ecuador, vamos a leer la primera parte, que dice la naturaleza Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia. Eso ya está a nivel constitucional. Y esa es una lucha que tenemos que dar a largo plazo. Y en cierta forma reivindicar la conmovisión de nuestros pueblos originarios que hablan de la hermandad o hermanos animales y sentirnos parte de la madre tierra, porque somos sus hijos. Claro, importantísimo. Y también darnos cuenta entonces de que desde nuestra familia, desde nuestro hogar, tenemos que inculcarle ese respeto a nuestros hijos, cuando vemos que tal vez ellos están jugando con sea un pajarito, tratando de maltratarlo, cualquier otro animal que nos encontramos en la cercanía de nuestro hogar. Entonces, inculcarle ese respeto, porque a veces vemos que lo vemos como un juego y dejamos entonces que lo acribillen, que tal vez lo maltraten. Y así como empieza con ese pajarito, que tal vez es lo más cercano que se nos puede ocurrir, después va con los animales domésticos, con el gato, el perro. Y bueno, nos damos cuenta que entonces es allí cuando creamos seres sin sensibilidad. De hecho, ese es el principal objetivo de Misión Nevado, es crear conciencia animalista en la población, porque no queremos ser una fundación más que mucho ayuda en las fundaciones, por supuesto, pero no es nada más recoger al animalito, ponerlo bonito y adoptar. Eso es uno de los objetivos, pero el objetivo principal es la cultura, es cambiar la cultura, porque sin eso el problema nunca se va a erradicar. Claro. Es rescatar los valores, muy importante, inspirados en la frase del comandante presidente Chávez, la capacidad de amar es infinita, eso es lo que nosotros buscamos, que ustedes busquen su capacidad de amar y que la ampliemos y la desarrollemos hacia esos seres que necesitan de nosotros. Claro, y más aún cuando tomamos en cuenta que en nuestro país el gran porcentaje de los hogares cuenta con una mascota, sea un solo, sea un perro, un gato o ambos, pero es importante el porcentaje de hogares en Venezuela que cuentan con una mascota, entonces nosotros tenemos allí al alcance de nuestras manos una forma, por supuesto, de ir creándoles bienestar. Un bienestar importante, una forma, reunir un poco de dinero, tal vez esterilizarlo, si sabemos que no vamos a poder contar con tal vez el dinero para después, cuando cada vez tenga una camada, vamos a esterilizarlos, entonces vamos tal vez como cortando por lo sano, una problemática que sabemos que no vamos a poder responder más adelante. Yo sé que muchísimas personas se han civilizado, han escuchado todo lo que hemos hablado durante este segmento y van a apoyarlos ustedes, sea de alguna forma económica, de alguna forma, por supuesto, colaborando con alimentos, medicamentos, insumos o prestando su colaboración y, por supuesto, porque quieren participar. ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes para, por supuesto, hacer efectivo, sea alguna donación o su participación y su inclusión? Yo creo que el método más viable es que nos escriban al correo. Ok, ¿cuál es el correo? www.misionnevado2013.com Ok, y ya ahí nosotros nos dedicamos a responder, a orientar, si quieren organizar un colectivo nevado, nosotros los orientamos, si nos quieren ayudar de cierta manera. Miran, a nosotros nos han llovido propuestas muy bonitas, de verdad, y las hemos aceptado y todo, nos ha canalizado por ahí, yo creo que por el correo es la mejor opción. Qué bueno, qué bueno. Gracias por habernos acompañado, por supuesto, a todos ustedes la invitación para que estén presentes en esta marcha de este viernes, por supuesto, en amor y en apoyo a los animales domésticos. Algo muy importante, sin distinción, son varias organizaciones las que están participando dentro de la marcha del día de mañana, por eso sin distinción, sin raza, sin color, todo el que tenga su mascota, exacto, todo el que tenga la sensibilidad por un gato, por un perro, por cualquier animal, allá, todos los animalistas, ecoanimalistas vamos a estar. Esta es una revolución ecoanimalista. Así es. Hacemos una pausa y solo en breve estamos de vuelta con más de nuestros contrastes. Acá me voy con este volante, si se puede decir así, de la misión nevado, con un perrito que nos encontramos además en todas las calles. Este mestizaje, esto, que es el resultado de mezclas y mezclas y que hay que respetarlo, porque a veces valoramos los que tienen pedigríos, los que vemos que son muy lindos, pero estos que están acá, que son los que abundan en nuestro país, a cuidarlos, a respetarlos y por supuesto darle eso a mano amiga porque, bueno, es impresionante simplemente ver los ojos de un perro y, bueno, no ve bondad. Algo importantísimo es que usted puede comunicarse con nuestras redes sociales y a posicionar la etiqueta que tenemos también para la mañana de hoy y es numeral El Gigante Nos Dejó Patria. Usted puede participar a través de arroba BTV Canal 8, arroba BTV Contraste y mi cuenta personal arroba Janica Merchan. La repito para todos ustedes, es El Gigante Nos Dejó Patria y por supuesto más adelante estaremos mostrando cada uno de esos mensajes que nos llega a través de las redes sociales. Hacemos una breve pausa y ya venimos. El canal de todos los venezolanos El Gigante Nos Dejó Patria